Bien, noticia de último minuto, 11 con 50. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos la semana pasada? Que Metallica no tenía el Estadio Nacional para poder tocar. Y uno humildemente de esta tribuna, al igual que ustedes los fanáticos de Metallica, decían, bueno, ¿por qué no tocan otro lado? Señoras y señores, música arriba de Metallica hoy. Metallica ya tiene lugar para su concierto. Club Ípico de Santiago, 27 de abril, 2022, 27 de abril en el Club Ípico Metallica. Te estamos esperando la noticia del momento, oficializada por DG Medios, la productora de conciertos, espectáculos. Lo acaba de enviar en su Twitter, lo ponemos en pantalla. Y ahí está la información oficial, cambio de recinto para el tour que está haciendo Metallica. Se traslada al Club Ípico este 27 de abril. Los tickets ya adquiridos serán válidos. Ya, para que no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, noticia del momento. Metallica en el Club Ípico de Santiago, 27 de abril. Felicitaciones, felicitaciones. Y felicitaciones también por atreverse a hacerlo. Esto es música, eso es cultura, es buena onda. Hay gente que hace dos años que está esperando ir a este show. ¿Cómo no ver esas muñecas de Lars Urlich, por ejemplo, en la batería? ¿Cómo no? Extraordinario. Gran, gran noticia. Felicitaciones al Club Ípico por recibirlo. Muy bien, Club Ípico. Excelente. Ojo, ya habían tocado ahí. Así que que toquen de nuevo una maravilla.